¿Por qué eres tan fan de Kukusu Musu? Porque desde pequeña vi las camisetas y dije, esto es lo mío. Y te estoy hablando de cuando nació, que hubo unas olimpiadas en mi pueblo y la gente llevaba camisetas de Kukusu Musu ya. Ahora ya tiene camisetas, bueno, ya puedes ver que tiene de todo. Pero antes era camisetas y poco más. Explícame por qué llevas la camiseta. Un toro. ¿Por qué? Porque soy el pedazo de toro. Soy todo un maromo. Yo ahora te puedo decir que tengo... ¿Qué complementos tienes de Kukusu Musu? Todo tipo de prendas. Desde mochilas, que no la he traído hoy, por si se me pierde o así, pues prefería traer esta. Pero jersey, ropa interior, mi toalla ahora es de Kukusu Musu, camisetas, pantalones, calcetines, relojes, que tampoco lo llevo. Pero es que ha dado la casualidad, sí, porque es un día que no... La ropa de calidad la dejo en casa. Tengo muchas de estas, pero esta la tengo con más cariño. ¿Por qué llevas esto? ¿Por qué eres de Sasuna o por qué eres fan de Kukusu Musu? Pues soy fan de San Fermín. ¿Qué es esto? ¿Una sangría? ¿Un asesinato? No, no. Ah, en la camiseta. Creo que es Calimocho. Es gorre, es gorre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos gusta el gorre mucho. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eres tímido o qué es esto? No, es sobre tener las bols para correr con las bols. Entonces, el t-shirt está hablando de ti. Tener las bols para correr con las bols. ¡Kukusu Musu! ¡Muah!